Juan de Dios Torres, conductor del tráiler que participara en el fuerte accidente el pasado sábado por la noche, mencionó a Canal 21 no ser culpable de los hechos lamentables. Aún así se encuentra detenido a disposición del Ministerio Público del Juero Común. Joven, ¿qué fue lo que pasó dentro de este accidente lamentable? ¿Qué sucedió? La verdad yo vine bien y ya no voy a realmente sentir el impacto de la otra conveniente. ¿Para ti la aven fue la que invadió un carril? Sí, yo vine bien en mi carril y ya llegando a mi destino. Yo iba a llegar a la zona de Santa Rita y ya cuando crucé, ya no pude controlar el conveniente del impacto y ya me salí de la carretera. ¿De dónde venías? De Tampico. ¿Qué traías, carga? Venía vacío. ¿A qué velocidad más o menos circulabas? 70, 80 es lo que venía. ¿Ya tuviste la aven ya en el momento no pudiste hacer nada? No, yo miré la camioneta que venía, las luces y ya nomás, de repente ya nomás sentí donde brincó de mi lado, pegó en el lado izquierdo y ya me descontroló, yo por otro lado la llanta izquierda y me sacó el camino.